Bueno, niña Tudón, son decibelios Ven aquí chiquilla y rega mi garganta con tu líquido vital No extra de caminos y enciéndeme la libido, me quiero yo ¡Extropia! Lejos de cretinos, dentro de tu mundo de cristal Quiero en tu espuma bañarme y sentir dentro de mí Fotando una cerveja como mi cuerpo, siempre bajo tu sol ¡Aquesta puta barratina, collón, se me lo han fotut! Loco, loco, me vuelvo loco, loco con esto y ti Loco, loco, me vuelvo loco, loco por el alcohol Loco, loco, me vuelvo loco, loco sueñate en ti Loco, loco, me vuelvo loco, loco por el alcohol ¡Bien! 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 Está entredorada y hazme y alucina Que pueda ser contigo yo libre ¡Libre! ¡Libre! ¡Libre de verdad! ¡Tasada de tumbar!